Gracias. Es un gusto presentar esta sesión de cuentacuentos para niñas y niños en el marco de la Semana de Libro, organizada por la UNED. Hoy nos acompañan la dictora Sonia Rojas y las personas autoras invitadas, Annie Brenes, Bayron Espinosa, Patricia Araya y Braulio Barquero, a quienes les enviamos un caluroso saludo. Saludamos también a los estudiantes de quinto grado de la Escuela Ciudadela Kennedy, ubicada en Barranca, Punta Arenas, a su bibliotecólogo Wilson Mora, quien amablemente nos ha colaborado con la actividad, y a la docente Sonia Palma. Asimismo, saludamos a quienes nos observan por el canal de YouTube y por el Facebook Live de la UNED. Y les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas en los respectivos chats. De hecho, quiero devolver el saludo desde Río Cuarto, que nos escribe Mónica Esquivel, y nos dice acá, emocionadísima, por ver, disfrutar y aprender de las cosas nuevas que nos traen hoy. También saludamos a Francesca y Zurieta. Dice que estamos tres chiquilines virtualmente, y muchas gracias por el espacio. Un saludo de vuelta para ustedes también. La metodología que aplicaremos en esta videoconferencia será la siguiente. Cada una de las personas expositoras desarrollará la actividad literaria preparada, y posteriormente vamos a leer sus comentarios y consultas enviados a los distintos chats al finalizar cada actividad con los autores. A continuación, cedo la palabra a Sonia Rojas. Ella es bióloga y editora de la serie Ambiental Infantil Mapachín, quien labora para el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia, quien junto con Ani Brenes, escritora alajuelense de cuentos, poesías y canciones infantiles, estarán a cargo de la primera actividad. Adelante, doña Sonia. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto compartir esta tarde con ustedes, pero es un día muy especial, porque hoy es el Día de la Tierra. Y qué mejor que celebrar el Día de la Tierra celebrando también con cuentos y celebrando que mañana es el Día del Libro. Bueno, unimos las dos celebraciones junto con otra más que tenemos por acá. Y es que este personaje, a ver si lo ven, bueno, es el personaje de la serie Ambiental Infantil Mapachín. Y hoy nos acompaña. Él es el reportero de la naturaleza y nos trae un hermoso cuello. Bien, pero antes, conozcamos qué es lo que está en este día para contar un hermoso cuento que se llama Si ves unos lentes en la playa. Adelante, vamos a ver una pequeña información sobre el manatí. Adelante. Ah, no, que no se nos olvide. Vamos a escuchar un audio sobre la serie Mapachín. A celebrar su cumpleaños. Adelante. El mapache tiene manchas en los ojos como si fuera un antifaz. Es un animal travieso, divertido y curioso. Por eso eligieron su nombre para la serie Ambiental Infantil del Centro de Educación Ambiental de la UNED, Mapachín. La serie Ambiental está de fiesta. Cumple 40 años. ¡Imagínate! Encontra los libros de la serie en las librerías de la UNED y los podcasts en soundcloud.com. Búscala como la serie Ambiental Infantil Mapachín. Muy bien. Entonces, Mapachín, bueno, nos quiere presentar este hermoso libro que se llama El manatí, símbolo nacional de la fauna amarilla. A todos nos interesa conocer sobre esta especie. Adelante. Vamos a ver una pequeña información sobre su biología. Bueno, el manatí es un mamífero herbívoro que vive en las zonas costeras, especialmente en la costa caribeña. Lo podemos encontrar en las lagunas y podemos también encontrarlos en los canales del Parque Nacional Tortuguero. Adelante. ¿De qué se alimenta? Bueno, Mapachín, gracias que nos contaste de qué se alimenta. Se alimenta de hojas de mangle, de pastos marinos y de muchas plantas que se encuentran en las lagunas. Muchas, muchas plantas. Adelante. Bueno, ¿cómo es el manatí? El manatí es de color gris. Es arrugadito como ustedes lo ven ahí. Su piel es áspera. Y tiene unos bigotillos. Vean esos bigotillos. Bueno, parecen bigotillos, pero son pelos que se llaman bribrisas. Muy bien. Y bueno, ¿cuánto pueden llegar a medir estos animales? De cuatro a seis metros y pesar de trescientos a quinientos kilogramos. Realmente son grandes. Tienen la cola en forma de espátula. Adelante. Imagínense que los manatíes pueden permanecer sumergidos bajo el agua hasta veinte minutos. Bien. En Costa Rica no es fácil verlos porque las aguas son turbias. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta especie está en peligro de extinción? Porque el principal depredador, adivine, ¿cuál es el mapachín? Bueno, el ser humano. El ser humano en sus actividades, por ejemplo, cuando va en botes de motor, los atropellan, los matan o los dienen. También cuando ponen pesticidas en sus plantaciones, muchas de estos químicos y metales pesados se van a las aguas y ahí los manatís se enferman o mueren. Igualmente, algunos mueren porque se tragan anzuelos de pesca. Bien. Todas esas actividades que hacemos nosotros las podemos evitar si tenemos cuidado cuando vamos por los canales y especialmente ustedes cuando ya sean adultos. Tengan cuidado si van al Parque Nacional Tortuguero de ser previsores y andar en los botes lentamente de evitar que uno de estos animales muera por nuestra causa. Cuidemos al manatín. Siguiente. Bien. Ahora vemos a una mamá con su cría. Una hembra puede tener una sola cría de dos a cinco años. O sea, imagínense ustedes que a veces pasar cinco años para que una hembra manatí tenga un bebé. Y bien, ese bebé se queda con su mamá. Ella lo amamanta y cuida por dos años. Apenas le salen los dientes, igual que los seres humanos, está listo para ir al mundo y alimentarse por sí mismo y cuidarse por sí mismo. Pero bien, veamos esta mamá y su cría. Es inspiración para la creación de un hermoso cuento que escribió para ustedes Doña Annie Bres. Que se llama Si ves unos lentes en la playa. Adelante, Annie. Hola, ahora sí. Alguien estaba hablando de unos lentes. ¿Serán estos que yo me encontré? Se parece mucho. Yo creo que estos son, porque los veo muy grandes. Sí, son los del manatín. Yo creo que esos son. Yo creo que los encontré. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, niños que están por allá escuchándonos. Tengo que prepararme porque como estamos en la parte del Caribe y está haciendo mucho calor y está haciendo mucho sol, entonces mejor me voy a poner un sombrero. Ahora sí, ya puedo contar el cuento, tranquila. Ah, no es una ballena, no es un tiburón. Es un manatí gordito y juguetón, como el que vieron hace un rato. Yo tengo uno chiquitito, nada más para que lo puedan conocer y lo puedan ver como está aquí. La señora manatí, la mamá del manatí, iba desfilando así con mucha pereza, con mucha pereza, deslizándose por las aguas, pensando en aquel momento en que había sido mamá por primera vez. Pensando cuando había nacido su bebé, ay, qué lindo, su gordito, ay, qué cariñoso. Era tan lindo con su cola de espátula, ay, tan lindo, una bolita color gris con una trompita, aquellas aletas. Como todas las mamás, iba feliz pensando y pensando mientras se dirigía hacia la escuela. Los habían mandado a llamar y la mamá pensaba y pensaba en su bebé cuando de pronto la sacó de su pensamiento doña tortuga. La señora tortuga también iba para la reunión de la escuela y entonces se saludan. Ay, doña manatí, a usted también la mandaron a llamar. Sí, dijo ella, estoy preocupada, pero bueno, usted sabe, ¿verdad? Mi Oscar, que así se llamaba el manatí, mi Oscar, ay, está en una edad muy difícil. Cuesta que haga caso, es tan distraído. Mire, aquí nomás llevo estos lentecitos, ¿verdad? Los anteojitos de él, aquí los llevo porque siempre los deja perdidos, es una barbaridad, siempre los deja perdidos. Sí, dijo la tortuga, pero quién sabe de qué será la reunión, ¿verdad? Quién sabe de qué será la reunión. Si gusta, cambiamos la laminita. Miren, es que, dijo la tortuga, yo he escuchado que hay muchos problemas, hay muchos problemas, ojalá que no haya pasado nada grave, pero me contaron que los cangrejos ya se han alejado de ahí. Sí, muchos, muchos perdieron la matrícula porque dicen que ahí es muy peligroso, caracoles y moluscos ahora están recibiendo educación a distancia porque no quieren ir a la escuela. Ahora, algo está pasando. Sí, dijo la mamá, yo hace rato le vengo diciendo a Oscar que tenga cuidado. Mire, le cuento que la última vez se me enfermó de la pancita, se puso a comer algas con todo lo que le advertí y esas algas estaban contaminadas con una sustancia rara. No sabemos qué es, pero le tomó mucho rato recuperarse. Y esto de los lentes es que ya me ha perdido varios pares, por eso traigo unos, porque a lo mejor otra vez me va a decir la maestra que los dejó perdidos. En ese momento, el diálogo que tenía doña Tortuga y doña Manatí, pum, se interrumpió porque llegaron a la escuela. Llegaron a la escuela, entraron a la escuela y la mamá, como siempre, mamá Manatí, buscaba por todas partes a su Oscar. ¿Dónde estará Oscar? Veía para atrás. Qué raro, no lo veo. Cambiamos la laminita, por favor. Pues, pues allá aparece. Y lo extraño fue que las señoras que estaban ahí comenzaron a decir, oigan, oigan, esa es la mamá de Oscar. Sí, sí, se parece mucho a ella. Ay, qué señora, seguro le enseñó tantas cosas buenas a su hijo. ¿Cómo le vamos a agradecer? Ah, sí, sí, seguramente, si no hubiera sido por Oscar, ¿qué hubiera pasado? Pero la mamá Manatí escuchaba y decía, pero, ay Dios, ay, están hablando de mi Oscar, ¿qué habrá pasado? ¿Será que le pasa algo? Y ya comenzó a preocuparse más y más y más. Hasta que vio que al fondo aparecieron los más pequeños, los del kinder, y atrás de ellos estaba su Oscar. Cambio de laminita, por favor. La mamá hasta que gritó cuando lo vio, dijo, Oscar, y los anteojos. Y además, no solo los anteojos, Oscar estaba todo raspado. Tenía una aleta así toda vendada, tenía unas curitas por el otro lado. Ay, ¿qué me le pasó a mi chiquito? Ay, y los anteojos, como siempre. Oscar, ¿qué pasó? La mamá ni preguntó, ella se tiró rapidísimo a abrazar a su gordo para ver que estuviera bien. Y el pobre Oscar se le acurrucó con cuidado de que mamá no le lastimara su aletita. Hijo mío, ¿pero qué te pasó? Por favor, ¿te duele? ¿Cómo estás? A ella se le olvidó que estaban en la escuela. Hablaba solo con él. Y se despertó de su sueño cuando yo qué. Habían aplausos y muchas aletas aplaudían y aplaudían. Y dice, ¿pero qué está pasando? Viva Oscar, decían, es un héroe. Qué bueno que está aquí Oscar. La señora no entendía nada y Oscar seguía hecho un puñito. Cambiemos la lámina, por favor. En eso apareció la maestra. La maestra era un delfín, una delfín cabeza de botella. Y entonces la maestra calmó a todos y les dijo, tengo que darles una noticia. Ustedes saben que hace mucho tiempo queríamos cambiar la escuela de lugar. Teníamos muchos problemas aquí. Había mucho peligro, amenazas, sobre todo para los más pequeños. Pero nos tardamos. Y resulta que hoy pasó lo que no queríamos que pasara. Los vallenatos estaban jugando. Los pequeños delfines jugaban. Los caballitos de mar que están en el kinder. Los manatíes pequeñitos. Estaban contentísimos jugando. Hacían competencias. A la hora de la merienda comieron lo que traían. Muy obedientes. Pero de pronto queríamos jalarlos y jalarlos porque sentíamos que algo estaba pasando en el agua. Nos costó mucho porque los niños cuando están jugando no piensan en otra cosa. Poquito a poco empezamos a jalar a los más grandes. Se fueron acercando a nosotros y los fuimos trayendo hacia la escuela. Pero los más pequeñitos, los más pequeñitos, dos chiquititos, chiquititos que no querían dejar de jugar. Renata y Tristán, esos pobres, se fueron alejando con la corriente. Y nosotros, por más que gritábamos, aletábamos, no podíamos jalarlos. Fue entonces cuando Oscar, sin preguntar, sin decir nada, sin pensarlo, se pegó un brinco y salió detrás de los pobres pequeñitos que estaban revolcándose por el agua. Aquello era terrible. Nunca habíamos visto a Oscar nadar de esa manera. Ni siquiera tan pesado. Su peso no le impedía nadar así. Emitía unos sonidos que escuchábamos todos. Era como un silbido. Olvidó sus lentes. No sabemos dónde fueron a parar. Y Oscar en ese momento comenzó a traerlos. Pero ahí no había terminado todo. De repente, un bote. Un bote sin cuidado. Comenzó a pasar por ahí. Un bote de motor con no muy buenas intenciones. Levantó una gran ola a su paso. Y Oscar ni siquiera sintió el golpe que le rompió la aleta. A como pudo, empujó a los pobres pequeñitos y los fue trayendo y trayendo y trayendo. Hasta que ellos, bien agarrados de su héroe, lograron llegar y ponerse a nuestro alcance. Solo entonces lo habíamos logrado. Sin Oscar no estaríamos contando esta historia. Raspones, golpes, todo pasó a segundo plano. La vida había ganado la batalla. La maestra del fin terminó la historia con voz entrecortada. Estaba tan emocionada, tan agradecida. Y poco a poco, empezaron a reaccionar los demás. Las mamás de los otros, de los que estuvieron en peligro, comenzaron a acercarse a Oscar, a felicitarlo, a abrazar a su mamá. Oscar apenas sacaba la naricita. Porque su mamá lo tenía bien apretado. Apenas podía sacar su naricita. Pero aún así, él sabía que algo había hecho. No hubo diferencias de nada. Todos se reconocieron como parte importante de la familia. No importa el tamaño, la forma, la especie. Y terminó la reunión. No habría clases en toda la semana. Porque la escuela iba a ser trasladada. Mamá y Oscar regresaron a su casa en silencio. Iban calladitos, apretados. Solamente escuchaban el tic-tac, tic-tac de sus corazoncitos. Y la mamá, con un gran orgullo, pensaba, mi bebé, mi gordito, mi cola de espátula, mi aletita lastimada. Pero ahora tenía un nuevo calificativo para su bebé. Ahora también decía, mi héroe. Y así llegaron hasta su casa, orgullosos, contentos y abrazados. Sin lentes, porque no se los pudo poner. Yo me los encontré, porque al final del cuento dice, si de casualidad ustedes van por esas playas, por ese lugar, y se encuentran unos lentes así chiquititos como estos, unos lentes rojos, recójanlos por favor y los pueden llevar a la escuela Limoncito. Ahí hay dos niños, Fabiola Salas y Aldeir Cortés. Ellos saben a quién pertenecen los lentes y se los van a mandar inmediatamente. Y podemos terminar la historia con esta foto tan hermosa de Óscar con sus curitas y su aletita rota, pero abrazado con su mamá, donde lo único que recuerdan ahora es cuánto se aman. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Y muchas gracias a todos los que lo escucharon. Ahora sí, ¿qué sigue, doña Sonia? Bueno, ahora tenemos que conocer la canción, porque el maratí es el símbolo nacional de la fauna marina. Gracias a dos niños como ustedes, los que nos están viendo, que Aldeir y Fabiola, junto con su maestra y otro amigo biólogo, hicieron todo lo que pudieron para que hoy el manatí, esta especie en peligro de extinción, esté protegida. Y qué mejor que cantar una canción en honor del manatí. Vamos a ver la letra primero, y la van a escuchar, luego a cantar todos. Muy bien, adelante, vamos a escuchar la música. Gracias. 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 Bien, ahora les pedimos que abran sus micrófonos y vamos a cantar toda la canción del manatí. Esta es Letra y Música de Diana Curel. Y entonces a la una, a las dos y a las tres. Listo. Gracias. 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 Muy bien, doña Ani. Gracias, doña Sonia y compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien. Esperamos. Les agradecemos. Les agradecemos su atención y además le le digo a los niños de la escuela que están acá compartiendo con nosotros en sala y a aquellos que quieran manden por el chat a solicitar a solicitar estas dos actividades que forman parte del libro. En una es dibuja un manatí siguiendo las líneas y luego que lo coloreen. Y un cuento, la propuesta de que ustedes escriban un cuento. ¿Y qué tal si ese cuento del manatí que ustedes escriban nos lo envían acá a la UNED? Y participan en el cuarto concurso de literatura ambiental infantil que este año está dedicado a doña Ani Brenes como colaboradora, escritora y mujer entregada a la naturaleza, una educadora ambiental de corazón ejemplar. Entonces adelante con el afiche para que los que nos están viendo puedan observar el afiche y ver cuál es el link en el que pueden obtener más información. Presentamos el afiche del cuarto concurso de literatura ambiental infantil Ani Brenes, como indicaba doña Sonia. La fecha límite para la recepción de las obras será el primero de junio del 2021 y en ese link que aparece ahí tenemos las bases y el reglamento del concurso. Una actividad bastante linda y que podrían aprovechar los compañeros docentes para que esos estudiantes puedan participar en este proceso que estamos de educación combinada. ¿Verdad? Ok, le agradecemos a la editora Sonia Rojas y a la escritora Ani Brenes por esta actividad sobre el símbolo nacional de la fauna marina en Manatí. Aprovecho también para enviar unos saludos que nos están escribiendo nuestros amigos en los distintos chats. Saludamos a Katia Salazar Blanco, acompañada de un pequeño que está contento con esta actividad. También saludamos a Joana Jiménez desde Alajuela y a su hija Nicole, que también nos acompaña. Enviamos un caluroso saludo a los compañeros del Centro Universitario de San Marcos. Muchísimas gracias por las felicitaciones. Vamos a ver por acá. Tenemos más saludos. Enviamos saludos a Geraldine Chávez y al usuario online Voyage también que nos han escrito en el canal de YouTube. También saludamos desde, dice aquí, nos escriben desde San Pablo de Heredia. Saludamos a Sergio Sancho y también a los niños del grupo 4-2 de la Escuela de San Pablo de Heredia. También enviamos un caluroso saludo a la sección 2-2 de la Escuela La Victoria en Liberia y a su maestra Carolina Montero Vega, quien nos ha escrito. Tenemos un saludito más a Adriana Díaz, que saluda a sus estudiantes de la sección 1-2 de la Escuela Alberto Pañagua Chavarría en Heredia, quien compartió el enlace con los chicos para que puedan compartir esta linda actividad con nosotros. También saludamos a Juan Gabriel Arias, que le envía un saludo a Sergio. Y tenemos también a Mairene Castro, que la saludamos. A Carolina Montero Vega, que también felicita y agradece a las autoras Ani Brenes y a la editora Sonia Rojas por esta linda actividad. Saludamos a Iván y Luis también en San Pablo de Heredia. Y recibimos con agrado sus felicitaciones y comentarios. Pueden continuar escribiéndonos en los chats. Ok, ahora vamos a cederle la palabra a Bayron Espinosa, perdón, escritor costarricense de literatura infantil y juvenil, cuyo estilo narrativo le ha valido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. Un gusto saludarlo. Adelante, Bayron. Hola, muchísimas gracias. Este es maravilloso estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación y voy a compartir dos textos. El primero se llama Algunos apuntes sobre mi escuela. Todos los días la magia se asoma por esta puerta. Me saluda con su mano y mi alegría cerebra. Le cierro un ojo despacio y se acerca dando vueltas. Se acomoda en mi pupitre como si nadie la viera. Me acaricia el pelo suave con dedos de fruta fresca. Me pide que también juegue con su densa cabellera. Me lo dice con palabras, coloridas y risueñas. Las mismas con las que a diario nos platica la maestra. Todos los días la magia se asoma por esta puerta. Me saluda con su mano y mi alegría celebra. Una de las tantas cosas que me gustan de la escuela, sin ningún lugar a dudas, es cuando la magia vuela y todo se vuelve nuevo. La clase queda contenta porque la magia es de todos como todos somos de ella. Otra de las muchas cosas que me encantan de la escuela, sin temor a equivocarme, es cuando llegan poetas, nos visitan con sus libros y nos leen cosas bellas. Las palabras van flotando, en nuestros oídos juegan, se nos meten en la vida entre cuentos y poemas. Todos los días la magia se asoma por esta puerta. Me saluda con su mano y mi alegría celebra. Divertirme en los recreos, estar en clase muy atenta. Me lo dicen en mi casa, me lo dicen en la escuela. Disfruto de matemáticas, principalmente las restas. Pero en estudios sociales se me confunden las fechas. Soy mejor en español, me cuesta un poquito ciencias. Repaso todos los días con prácticas y tareas. Si no entiendo, alzo la mano, le pregunto a la maestra. Ella siempre lo sabe todo. Es lo mejor de la escuela. Por eso la magia siempre viene para aprender de ella. Así, desde muy temprano, juntas entran por la puerta. Todos los días la magia se asoma por esta puerta. Me saluda con su mano y mi alegría celebra. Sin ningún lugar a dudas, la magia de la maestra es por mucho lo más bello que tenemos en la escuela. Y este segundo texto se llama Heladería. Está dedicado a la memoria del gran Robaldal. En la casa de la esquina venden helados muy ricos. Algunos saben a rana y se comen dando brincos. El sabor a democracia lo deciden en comicios. Los que son sabor a Drácula siempre clavan sus colmillos. Otros que saben a fútbol deben comerse en equipos. Escoger es muy difícil. Puede que se tarde en siglos, pues también de mil sabores son los conos y barquillos. Vienen a comprar los grandes, vienen a comprar los chicos. Algunos llegan el sábado y se marchan el domingo. Mi mamá me da dinero que repleta mis bolsillos para que me dé mil gustos compartiendo con amigos. Lu come el de lechuga. Juan pide sabor a bichos. Sol prefiere de chuleta. Yu siempre quiere el de vidrios. Flor el de día nublado. Max ese el de pajarillos. Por tantas delicias juntas con nuestra boca aplaudimos. El secreto de comer se resume en divertirnos. La dueña nos trata bien, nos recibe con silbidos, con abrazos y confeti, con sus besos y cariños. Hoy llegamos muy temprano. Nuestros helados pedimos. Con una sonrisa grande les entramos a mordiscos. De pronto escuchamos algo, por lo que pronto corrimos. No miramos atrás, no, ni tan siquiera un respiro. Qué gran susto nos pegamos. Qué carrerota nos dimos. Es que están por estrenar helados sabor a niños. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Agradecemos al escritor Bayron Espinosa por la lectura agradable de estos hermosos textos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias Bayron. Vamos a leer antes de ceder la palabra al siguiente autor. Vamos a saludar. Por acá tenemos un abrazo. Nos dice a Bayron, excelente autor. También tenemos un saludo de Adri disfrutando del evento con mi hijo. También tenemos a Carla Ruiz que nos dice hermosa actividad. Mariluna Gutiérrez nos escribe también gracias por los cuentos y envía un cordial saludo a la sección 1-3 de la Escuela La Trinidad de Moravia. Ok. También saludos a su papá. Dice que trabaja en el área de seguridad de la UNED. Tenemos un saludo de parte de Maciel Flores que lo envía a los estudiantes de la Escuela San Lorenzo de Tarrazu que se encuentran en sintonía. Y Adri nos dice también nuevamente, hermoso nuestro papel de docente, es lo más grande. Así es. Agradeciendo a Bayron por este hermoso espacio en la lectura de sus textos. Muchas gracias. Muy bien. A continuación les damos la palabra a la escritora Patricia Araya, trabajadora social y socióloga, creadora de nuestro querido protagonista de la colección que lleva su nombre, Enzo, cuya obra fue declarada de interés educativo, cultural y nacional por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. Adelante, doña Patricia. Un placer contarte. ¿Pero qué veo? ¿Qué es eso que estoy viendo allí? Son muchos niños los que estoy mirando. Por allá veo a Angel y también a Brits. Por aquí está María. Arax y Hans y John. Estoy mirando a Mariel y a Daniela también. Hola niños. Pero lo que no saben es una sorpresa que les tengo. Resulta que entre ustedes también está Enzo. Enzo está ahí y vamos a jugar escondido en el patio de la Escuela Ciudadela Kennedy. Ahora mismo empiezan a contar. A ver, Brits, cuenta. Uno, dos, tres. Todos vamos hacia el patio con la imaginación a jugar escondido. Y todos corremos hacia el patio. A ver, Angel se esconde debajo de una veranera. Y Brits está escondida detrás de un pupitre. Pero ¿dónde está María? María. María está escondida detrás de las aulas. Y Araxi. Araxi se ha escondido entre los helechos. Por allá veo a Hans que está detrás del tronco de un árbol. Y John y Mariel están en silencio. Enzo. Debajo de los arbustos. Junto con Daniela. Y Enzo. ¿Dónde está Enzo? Enzo se ha subido al árbol. En el patio de la Escuela Ciudadela Kennedy hay un árbol grande de Guanacaste. Enzo. Y allí se subió a Enzo. Y está allí con su merienda calladito y empezó a comerse ese pan, un trocito de pan con mantequilla y jalea mientras estaban jugando escondido. Y se fueron cayendo las boronitas en el árbol y vinieron las hormigas y empezaron a comer de las boronitas del pan de Enzo. Y Enzo. Y Enzo. ¡Ping! Le picaron una pierna y Enzo se enojó y les dijo, pero bueno, me están picando los pies. Y entonces las hormigas, unas rojas así grandes que hay allí en los patios de la escuela, le tiraron un gas. Y Enzo se quedó dormido en el árbol. Mientras tanto, tocaron el timbre y todos, Daniela y Marielle y John y Hans y Araxi y María y Britsy Angel volvieron a clase. Pero Enzo. ¡Pero Enzo! ¡Enzo lo volvió a clase! Les voy a contar lo que ocurrió con Enzo. El gas de las hormigas lo durmieron a Enzo totalmente y se quedó dormido en un sueño con su pan en la mano. Y al raro, cuando abrió los ojos, encontró que había un espejo inmenso frente a él, porque él se miraba en ese espejo. Y en eso tuvo miedo y se hizo hacia atrás. Y aquello era el ojo de un águila, donde Enzo se estaba mirando. Mientras tanto pasaba esto, todos en clase. María le preguntaba a Brits, Araxi le preguntaba a Hans, pero ¿dónde está Enzo? ¿Dónde? Pero la niña Sonia les dijo, silencio, por favor. ¿Estamos en clase? Silencio, Angel. Silencio, John. Pero es que ni Wilson, el de la biblioteca, ni la niña Sonia, sabían de Enzo. A Enzo solo lo conocían sus compañeritos y estaban muy preocupados por él. Bueno, mientras eso ocurría en el árbol, Enzo se dio cuenta que aquello era un ojo enorme de un águila. Y entonces preguntó, ¿quién eres? Y el águila le contestó, soy el águila real. Y entonces a Enzo le entró un cólico digestivo fuertísimo. Y hizo, ¿qué es eso? ¿Qué se le salió a Enzo? A ver, alguno que me diga qué se le salió a Enzo. Hizo, ¿qué es eso? ¿Qué se sale del estómago? A ver, conteste. ¿Qué se le salió? A ver, María. ¿Qué se le salió? Dígame. El que me diga se gana un premio. El que me lo diga se gana un premio. Se le salió un gas. Se le salió un gas, claro. Del susto. ¿Quién dijo gas? A ver, porque se ganó el premio. ¿Quién dijo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? John. 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 John, te has ganado un premio. Bueno, pues resulta que hace el águila. Pero, ¿qué es ese olor? Tan terrible. Que me ha llegado como aguayaba. ¿Qué es ese olor? Y bueno, resulta entonces que poco a poco a Enzo se le fue quitando el miedo. Y entonces, el águila lo invitó a subirse a sus lomos y a conocer Costa Rica desde las alturas. De manera que, dígame, dime, y se lo llevó a vaciar en los lomos. Y entonces Enzo pudo ver desde arriba los ríos, los volcanes, los valles, las montañas. Todo Enzo lo miró desde arriba. Y mientras tanto, todos Daniela y Mariel y Angel preguntaban, ¿pero qué se hizo nuestro amigo invisible llamado Enzo? Y la niña Sonia otra vez les decía, silencio, por favor, si no voy a tener que llamar a Wilson, el bibliotecario, para que les venga a contar qué pasó con Enzo. Ahora, muy bien. Enzo se fue a pasear por todo Costa Rica, mirándolo desde las alturas. ¿Qué les parece este cuento, niños? Bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, ¿quién quiere ganarse un premio? John ya no, porque ya lo tiene. ¿Quién otro quiere ganarse un premio? ¿Cómo te llamas? Mariel. Mariel. ¿Cómo te llamas? El nombre, dímelo. Mariel. A ver. Mariel. Mariel, decime una cosa. A ver. En la provincia de Punta Arenas, decime dos cantones de la provincia de Punta Arenas. Dos cantones. Dos cantones de la provincia. A ver. Y te ganas un premio. Mira lo que te voy a mandar. Te voy a regalar un libro. ¿Querés un libro, Enzo? Tarea. A ver. ¿Quién quiere? Dígame. A ver, Mariel, dígame, sin miedo. ¿Cuál? Punta Arenas. Muy bien, Punta Arenas Centro. Muy bien. Muy bien. Un aplauso para Mariel. Te ganó un premio, Mariel. ¿Quién otro quiere participar? ¿Quién me puede decir cuál es el ave nacional de Costa Rica? Porque Enzo, sobre los lomos del águila, se topó con el ave nacional. ¿Quién es? El yigüirro. El yigüirro. ¡Bravo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Daniela. ¿Cuál es? Brits. ¡Ah! Brits. Muy bien, Brits. ¿Quién más quiere participar? Enzo sigue volando sobre Costa Rica. ¿Quién quiere participar? A ver. ¿Quién quiere participar? Muy bien. ¿Cómo se llama el océano que rodea Punta Arenas? ¿Cómo se llama el mar? Pacífico. Muy bien. Un aplauso. Se ganó otro libro de Enzo y el Águila Real. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Enzo sigue sobre Costa Rica. Mirando todo desde arriba. Muy bien. A ver. Dígame dos valores de la escuela. Dos valores. Dos de los valores de la escuela. A ver. Voy a hacer la mano para hacer el atendido. ¿Cuál es? Valor. Sí. ¿Cuáles valores hay en la escuela? Amor. Muy bien. Amor. ¿Y? Y respeto. Y respeto. Muy bien. ¡Bravo! ¿Quién me quiere decir dos valores de la familia? Dos valores de la familia. ¿Quién? A ver. Así estás preciosa. Honestidad. ¿Honestidad? Honestidad. ¿Y cuál otro? Perfecto. Muy bien. Se ganó el premio. Muy bien. Mientras tanto. Enzo sigue volando sobre el águila. Ahora les voy a hacer una adivinanza. Pongan mucha atención porque el que me la diga se gana otro premio. Para escribir estos cuentos sobre todo Costa Rica. Yo me paré en los hombros de un gigante. Y cuando yo pedí sobre Punta Arenas. Le decía. Vuelvete para Punta Arenas. Y cuando quería escribir sobre Limón. Le decía. Llévame a Limón. Y luego yo le decía al gigante. Llévame a San Carlos a la zona norte. O llévame a Golfito. O llévame al Valle Central a San José. ¿Quién es el gigante? ¿Quién es un gigante sobre el que yo me paré aquí en los hombros? ¿El águila? Dime. ¿El águila? No. El águila anda con Enzo. Yo estoy con los pies aquí sobre los hombros del gigante. ¿Quién es? Un árbol. ¿Quién? Un árbol. Un árbol. Dígame. No le oigo. Un árbol. No le oigo. Un árbol. No, un árbol no. El árbol no tiene pies. ¿Quién es un gigante? A ver. ¿Quién es un gigante que está en cada uno de nosotros? Que nos lleva a donde queramos ir. ¿Quién? Un árbol. Un árbol. ¿Quién? Un árbol. No. ¿Quién es el gigante? Venga, venga, dígame. Venga. Un árbol. Un árbol. Míntese. Míntese la mascarilla y me dice. ¿Quién? Un árbol. Humano. No, humano no. 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 ¿Quién es un gigante que está con cada uno de nosotros y nos lleva a donde queramos ir? Jesús. ¡Eso! Muy bien. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién? Ella. Muy bien. A ver. Muy bien. Les cuento entonces que Enzo viajó con el águila por todo Costa Rica y conoció así los ríos, las montañas, los volcanes, los valles, las mesetas. Y yo los quiero invitar a ustedes a viajar sobre el águila con Enzo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Quieren? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, yo les voy a mandar a todos los niños de la Escuela Ciudadela Kennedy, les voy a mandar una colección de libros Enzo y el Águila Real de premio por haber participado en estas adivinanzas para que vayan de paseo con Enzo y el Águila Real. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Muchas gracias a todos que tienen mi amor. ¿Qué les parece? Y los educadores que tienen mi amor, tienen mi gran afecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Chao. 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 Ah, hola. ¿Qué pasa por allí? No se puede ver. ¿Y me están escuchando? Sí, te escuchan. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo están, chicos? Eh, desarrolladurio, ¿cómo? Qué lástima, que no me puedo ver, ¿por qué será que no me puedo ver? Bueno, no lo sé, pero ¿cuántos hay allí? Hay uno, dos, tres, cuatro, hay ocho personas allí, ocho personas allí, qué montón de niños. Hola, hola, hola. Bueno, déjenme contarles que me invitaron por acá unos amigos para conversar de ustedes, para conversar con ustedes de un tema súper importante, súper importante. Pero antes que todo, voy a hacer una pequeña prueba con ustedes. ¿Les parece? Sí, hacemos una prueba muy pequeña. Vamos a ver mi prueba. ¿Dónde está mi prueba? Aquí está mi prueba. Vamos a ver. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Vamos a ver. Aquí les estoy viendo las caras. Yo sé que no se pueden quitar la mascarilla, pero vamos a intentar hacer la prueba entonces por lo menos con los ojos. Ustedes van a intentar verse cómo se ven lo que yo les voy a poner ahorita, ¿ok? ¿Están listos? Quiero verlos. Quiero verlos y escucharlos sonar así. ¿Lo ven? No los veo ni los escucho. Tienen que verse así. No los vi. Veamos. Vamos a intentarlo ahora. Tienen que tratar de verse y escucharse. Así. Casi no los oigo. Tienen que gritar más. Más o menos. Más o menos. Y ahora, ¿cómo se verían y se escucharían así? Yo no les veo las caras enojadas. ¿Cómo tienen las cejas? Esa carita. Vamos a ver. ¿Cómo tienen esas cejas? ¿Cómo tienen esos dientes? Vamos a ver. Pélenme los dientes en las mascarillas. Ok, más o menos. Y vamos a ver. Vamos a ver si con esta lo logran. Tienen que verse y escucharse. Así. Ok, ok, ok. Lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo. Para esta tal vez tengan que levantarse. Pero vamos a ver si lo podemos conseguir. Tienen que verse y escucharse de esta forma. Si los escucho. Ahora sí los escucho. Pero casi no los veo. Van a tener que levantarse para esta para que los pueda ver. ¿Están listos? ¿Están listos? Señor, señor. Tienen que verse y escucharse. Entonces, de esta manera. ¿Están listos? No los veo ni los escucho. Más o menos, más o menos. Está bien, está bien. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¡Ay! Ahora sí. Ahora sí los escuché. ¡Ay, santo, santo! Sí, ya. Ahora sí ya los escuché. Ahora sí ya los escuché. Muy bien. Muy bien. Pueden sentarse, pueden sentarse. Tranquilos, tranquilos. Aunque, no sé. ¿Ustedes me están viendo, chicos? ¿O no me están viendo ahorita? ¿No me están viendo ahorita? Bueno, no importa. Por lo menos ya pudimos hacer la prueba de que pudieran ver la pantalla. Así que, vamos a ver. Voy a leerles, voy a compartirles una historia. Porque hoy vamos a hablar acerca de un tema que estoy seguro que ustedes conocen bastante. Porque seguramente conocen algunas personas con esta condición. Y yo conozco bastante del tema. Pero, antes de iniciar, les voy a leer un poema para ver si en verdad ustedes conocen de lo que estoy hablando. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a hablar de este libro. Del tema que trata este libro. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? No, no, señor. Bueno, pues entonces les voy a contar. Este libro trata acerca de... No, mejor no les voy a decir de qué trata. Mejor les voy a leer un poema para que ustedes puedan saber de qué trata. Y después ustedes me dicen si comprendieron de qué se trataba. Y dice así el primer poema. Se llama Mi hermano es diferente. Y dice así. ¿Por qué mi hermano parece diferente? Cuando quiero hablar con él, casi siempre se va. Cuando se lastima, parece que no siente. ¿Por qué casi nunca quiere jugar? Lo que pasa, hijo, es que él es diferente. Como vos, como yo, como tu mamá. No hay dos iguales. No es un accidente. No cambia que lo amamos y que él puede amar. ¿Por qué mi hermano parece diferente? ¿Por qué será que no quiere conversar? ¿Por qué no quiere mirarme de frente? ¿Por qué si se enoja comienza a gritar? A mí me costó también entenderlo. Y a veces no me deja entrar en su mundo. Lo que hace no siempre es lo que yo espero. Y a veces cambia mucho en solo segundos. Pero aún no entiendo por qué es diferente. A veces da vueltas mientras camina. No sé por qué no le gusta a la gente. ¿Qué raro que no quiere comer golosinas? Tu hermano puede hacer cosas asombrosas. Y algunas le cuestan un poco más. Pero ¿acaso no es así en todas las personas? Somos todos diferentes. Y eso es lo normal. Y ahora que lo pienso, sí tiene algo distinto. Y es un misterio para mucha gente. Ahora que recuerdo, tu hermano tiene autismo. Por eso puede ver el mundo diferente. Ah, ¿vieron, chicos? ¿Ahora más o menos saben de qué se puede tratar ese libro? Es que el hermano, el autismo, el autismo. Sí, exactamente. Se trata del autismo. Y yo estoy seguro que ustedes en este mes han escuchado bastante de este tema. Y también estoy seguro de que ustedes seguramente conocen a alguna persona que también es autista. ¿Cierto? Porque estamos por todas partes. Estamos por todas partes. Ay, de hecho, cuando yo estaba en la escuela, también tenía un compañero con autismo que se llamaba Manuel. Voy a contarles acerca de Manuel. Ay, esperen. Yo creo que ya no me van a poder ver. Bueno, como les decía, les voy a contar acerca de un compañero que yo tenía en la escuela. Mira, un compañero que se llamaba Manuel. Resulta ser que Manuel iba a la escuela todos los días como ustedes van y como yo, bueno, como yo iba hace algunos años. Y Manuel entraba a la escuela muy feliz de los brazos de su mamá. Pero Manuel era una persona que no podía controlar dos cosas. Había dos cosas a las que Manuel le tenía demasiado miedo, pero demasiado miedo. Y una de ellas era la cosa que ustedes se pueden imaginar. ¿Qué es lo que a ustedes les da más susto? Cuéntenme. Tal vez el perro del vecino. No, ¿verdad? Tal vez el monstruo que vive debajo de la cama. No, porque ese tampoco asusta ni es verdad tampoco. Lo que verdaderamente, lo que verdaderamente le daba miedo a Manuel eran los globos. Él pensaba que los globos eran lo más horrible que pudiera encontrarse. Él pensaba que los globos eran feos, espantosos, cuando eran brillantes y redondos y estaban bien inflados. Los globos le daban demasiado miedo. Imagínenselo. Pobre Manuel. Él llegaba a una fiesta. Él llegaba a una fiesta donde cantaban cumpleaños feliz. Y todos los niños estaban cantando cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Y no había terminado de soplar las velitas cuando Manuel salía corriendo porque le tenía demasiado miedo a haberse rodeado por esos hermosos globos redondotes e inflados. No lo soportaba. Se escapaba. Y el problema con Manuel es que una vez llegó a la escuela y era 15 de septiembre. La escuela estaba decorada de globos. Se escapó. Se metió a diferentes aulas. Se metió debajo de los cupitres y no lo podían sacar. Manuel, salí de allí, por favor. Ay, tatica de Dios, mi chiquito, salgase de ahí, decía la maestra de religión. Pero nada, nada que podían sacarlo. Pero recuerden que yo le dije que Manuel no podía controlar dos cosas. Había otra cosa que él no podía controlar. Él llegaba muy feliz a la escuela en las mañanas, pero en su escuela había unas grandes, grandes escaleras. Unas escaleras enormes por las que él subía todo el tiempo. Habían ventanales gigantes, torres arriba y barandales muy, muy, muy altos. Hay algo que Manuel no podía controlar. Le encantaba subirse a las partes altas. Se sentía bien, se sentía felicitísimo subiéndose a las partes altas. Ay, santísima, una vez se subió a una parte tan alta, tan alta, tan alta, que los maestros estaban abajo esperando que se cayera prontito, porque eso era lo que pensaban que iba a pasar. Ay, Ave María Purísima, dijo la de religión. Uy, la, la, dijo el de francés. Y el de matemáticas solamente estaba calculando la velocidad con la que ese chiquito se iba a caer. Pobre, pobre Manuel. Pero no, no pasó nada. Manuel simplemente decidió bajarse. Pero aquello se estaba volviendo muy terrible. Cuando no eran las alturas, eran los globos. Cuando no eran los globos, eran las alturas. Una vez los maestros se reunieron porque algo había que hacer con este chiquito. No podemos seguir así. ¿Qué hacemos con Manuel? Y entonces los maestros estuvieron mucho tiempo, mucho tiempo hablando de él. Ay, ¿cuál podría ser la solución? Resulta ser que todos lo amaban. Todos los querían, lo querían en su aula, pero no podían permitir que algo malo les pasara. Así que, ¿saben lo que decidieron? ¿Qué se les ocurre que pudieron haber hecho los maestros? Pejarlo. ¿Cómo? Pejarlo. 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 Ay, no entiendo. Estos maestros tuvieron una idea. Decime, decime. Pejarlo. Pejarlo. No, no exactamente. No hicieron eso. ¿Alguien tiene otra idea? Algo tenían que hacer. Algo tenían que hacer. Algo tenían que hacer y pronto. Entonces sugirieron esto. A Manuel, por un lado, le encantan las alturas, pero por otro lado, le dan pavor los globos. Tenemos una idea. O sea, sí, tenemos una idea. Así que entonces, los maestros llegaron una mañana con un montón de globos. Una cantidad de globos que ustedes no se puedan imaginar. Y empezaron a inflarlos. A inflarlos en el aula. A inflarlos en el baño. A inflarlos en el comedor. Aquellos globos se veían infladitos, 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 a punto de reventar. Pero Manuel todavía no había llegado, ¿verdad? Entonces, tranquilos porque no se iba a asustar. Manuel no había llegado. Los maestros llegaron más temprano. Y tal vez ustedes estén pensando, ¡qué malos los maestros! ¿Cómo van a inflar ese montón de globos sabiendo que a Manuel le dan miedo? Pero los maestros tenían una idea. Tomaron ese montón de globos y entonces fueron subiendo por todas las escaleras, lo más alto que pudieran. Y empezaron a decorar con aquellos bonitos globos todas las partes altas. Pusieron unos globos en los ventanales. Amarraron un montón de globos en las barandas. Pusieron un montón de globos en las torres. Y entonces, de pronto, todo el techo de la escuela parecía de fiesta. Estaba decorado con hermosos colores y con muchos globos brillantes. Todo antes de la hora que entrara Manuel. Cuando Manuel entró como de costumbre con su mamá y estaba a punto de escapársele del brazo, como siempre lo hacía, para subirse a las partes más altas, salió corriendo un momento, pero entonces se frenó. Iba a subirse por las escaleras, pero entonces se dio cuenta que arriba estaban unos globos. Así que quiso salir corriendo para otro lado, hacia el ventanal gigante. Y se dio cuenta que tampoco podía subir porque había globos. Y entonces dijo, no importa, me voy para la torre. Y cuando estaba a punto de subir a la torre, ¿qué? Muchísimos globos redondotes inflados y grandotes allá en lo más alto de la torre. Manuel se resignó y aquel día no quiso subirse a las partes altas. Prefirió quedarse abajo en el aula con sus profesores. Pero al día siguiente fue igual, y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. Entonces de pronto la escuela parecía que todo el tiempo estaba de fiesta. Manuel perdió el gusto por subirse a las alturas. Y de tanto ver aquellos bonitos colores, también le fue perdiendo miedo a los globos. Y les digo algo, Manuel era una persona con autismo. Todavía lo es. Y a él no le gusta mucho que lo abracen. Porque a algunas personas con autismo no les gusta sentir el tacto, ni que los abracen, ni que los apapachen. Pero cuando él se dio cuenta de que aquellos globos estaban allá arriba, no solo para que la escuela se viera bonita, sino para cuidarlo, aquel día Manuel se sintió muy abrazado y se sintió muy, muy, muy amado. Y para terminar, chicos, para terminar, voy a contarles, voy a leerles otro de los poemas que aparecen en este libro. Que cuando yo lo vi, yo pensé que era un libro como de trapos, porque se llama Te Atrapé. O de atraparse, o así. Porque este nombre Te Atrapé. Pero no, resulta ser que TEA dice, TEA quiere decir trastorno del espectro del autismo. Como ustedes lo dijeron, se trata acerca del autismo. Y voy a leer un poema que un papá le escribió a sus dos chicos. Dos chicos que también tienen esta condición para terminar. ¿Ok? Este poema se llama, igualito que como se llama el libro, Te Atrapé. Si el sonido ya no cabe en tus oídos, aquí estoy. Yo te abrazo. Si la gente te intimida de camino, sé valiente. Yo te animo. Si es difícil para mí hacer amigos, cuando vos lo lográs, yo te admiro. Cuando el mundo te cierra algunas de sus puertas, sé que Dios que te creó, te abre muchas nuevas. Cuando no estén preparados para vos, te amo. Yo pensé no estar listo para vos, y te amo. Chicos, muchísimas gracias por dejarme hablar con ustedes un ratito de este tema. Y muchas gracias a las personas que me invitaron también. Hasta luego. Que Dios los bendiga y fue un gusto estar con ustedes, aunque no me pudieron ver, pero yo sí pude ver las caritas de todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Agradecemos al escritor Braulio Barquero por esta creativa y hermosa actividad. Y aprovechamos también para leer más comentarios que han subido a los distintos chats. Enviamos un saludo a Mariluna Gutiérrez y a su hija, que está muy emocionada con la actividad. Nos dice, ella nos escribe desde El Molino. Vamos a ver por acá. También saludamos a Mariana Fallas Vargas, que le envía un saludo a sus compañeros de quinto grado de la Escuela San Lorenzo de Tarrasú. Saludamos también a Luis Fabián Alvarado Morera, que está viéndonos desde Liberia. A Milagro Quirós, nos dice, saludos a los estudiantes de segundo grado de la Escuela San Lorenzo de Tarrasú. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestros invitados, Sonia Rojas, Ani Brenes, Bayron Espinosa, Patricia Araya, y Braulio Barquero, por haber compartido con nosotros su tiempo, sus textos y sus intereses creativos. De este modo, llegamos al término de esta actividad. Les agradecemos su presencia y les recordamos que las obras que las personas autoras han expuesto hoy las pueden adquirir en la librería virtual de la UNED y en las librerías de la UNED ubicadas en todo el país. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.